Gente, por favor descarguen la siguiente app, please. En esta aplicación se hacen sorteos diarios y se entregan premios todos los días de diamantes para Free Fire o tarjetas de Google Play para que compres lo que quieras. Descárgala ya, link en la descripción. ¡Santa madre! ¿Ahorita vemos qué pedo? ¿Quieres que me ponga rudo, eh? ¡Eso sí que es otra onda! Pero esto ya es otro nivel. Esto es la hostia. ¡A tuzcan! ¡Has flipado, eh! ¡Qué habilidad, señor! ¡Corran, corran! ¿Alguien tiene una idea de cómo destruir al monstruo? Señor Wok. No, Capitán. Los sensores indican que el monstruo es indestructible. Bien, entonces ¿cómo lo destruimos? Le repito, Capitán. Es indestructible. ¿Entonces cómo lo matamos? ¡I-N-D-E-S-T-R-U-C-T-I-B-L-E! Bueno, ¿cómo lo desintegramos? ¡La p*** m*** con usted, Capitán! ¡Renuncio! ¡Eso! 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 ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver, éntrale, éntrale, éntrale. No mire, chiquita. Esto se va a poner fe. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Qué gran giro! ¡Eso es un girote! Siempre he admirado a los hombres exitosos. ¡Pero qué imbécil! ¡Ah, fío! ¡Cállate, por favor! ¡Ah, fío! ¡Cállate, por favor! ¡Sí, tácto! ¡En tu cara! ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! Podría ser el fin del Hombre Araña. ¡Ese compa ya está muerto! ¡Vamos! ¡Se está volviendo salvaje! ¡DEMENTE! ¡Lo volaste en pedazos! ¡Noooo! ¡Maldición! Desahógase. Desahógase. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? ¿Qué haces aquí, Fred? ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro ¿Qué trucaso, no? ¿A dónde crees que vas? Soy tremendo, soy muy loco Soy tremendo, soy... Soy un pinche loco, cabrón ¡No mames! Ahí lo tenés, al pelotudo Estamos perdidos Estamos perdirijillos ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No mames, güey! Bien pensado, Woody. ¿Qué? ¿Estás retándome? Maravillosa jugada. ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Estás retándome? Gracias. Gracias. ¿Qué? ¿Estás retándome? Yo soy... el Guerrero Dragón. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Pobre cosita fea... Eh... 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 Eh...